A finales de diciembre del 2020 el mundo del espectáculo y la cultura teatral se conmocionaron al saber la noticia de la pérdida de la primera actriz Josefina Echanove. Ella partió de este mundo a los 92 años de edad en Guanajuato. Ella se desempeñaba impulsando las artes escénicas universitarias del estado donde vivió por muchísimos años. La primera actriz madre de la cantante María del Sol y el actor Alonso Echanove participó en más de 30 películas, numerosas puestas teatrales, las cuales la llevaron a desempeñarse exitosamente en la cultura teatral del país. Ahora lamentablemente una nueva pérdida se suma a esta familia. La también hija de Josefina, Peggy Echanove, partió de este mundo. La noticia fue confirmada por su hermana María del Sol, quien a través de una breve declaración destacó que la noticia de la pérdida de la periodista era cierta. Aún así dijo que la familia no estaba preparada para dar más detalles al respecto, por lo que hasta este momento se desconocen las causas de su pérdida. A través de una pequeña entrevista la cantante de Un Nuevo Amor declaró La noticia sí es cierta, pero en este momento no quisiéramos dar alguna declaración al respecto. Como familia estamos viviendo un momento muy difícil y tenemos muchas cosas en las cuales estar al pendiente. Este tema lo trataré después. Cuando sea el tiempo indicado daremos declaraciones. Son cuestiones muy delicadas. Al poco tiempo después de haber dado esta declaración, la famosa cantante quiso utilizar su cuenta de Instagram para comunicar formalmente la pérdida de su hermana. A través de un sentido mensaje en el cual no reveló mucha información, ella escribió Queridos amigos y medios de comunicación, por medio del presente comunicado confirmo la pérdida de mi amada hermana Peggy Echanove. Agradezco infinitamente su preocupación y muestras de cariño. Les pido su comprensión, ya que dos mujeres y pilares de mi vida partieron en tan poco tiempo. La cantante de fe cristiana en este mismo comunicado quiso compartir un salmo en memoria de la periodista, escribiendo Sin el consuelo y la fortaleza de Dios, sería imposible estar de pie. Salmo 28 7a Bendito seas Dios mío, por atender a mis ruegos. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. Pido a todos ustedes por su comprensión y respeto para este momento en mi vida. Muchas gracias, un abrazo a todos. Más allá de haber sido hija de la gran Josefina Echanove, Peggy fue una muy reconocida periodista, que también se ve desempeñado como locutora y guionista de TV UNAM por muchísimos años. Junto a su mamá y a su hermana, Peggy también vivió la difícil situación de su hermano Alonso Echanove. Un episodio en la familia que duró varios años. El actor se vio inmerso en una conducta que poco a poco lo iba eliminando. El consumo de sustancias ilegales lo llevaron a perder todo lo que ganaban. Alonso también padeció varios infartos cerebrales, que lo dejaron además paralizado durante varios años. Hace unos años, durante una entrevista para TV Azteca, Peggy mencionó, Le tomó tiempo entender tanto a Marisol como a mi mamá, que el consumo de sustancias también es una enfermedad. Mi mamá decía, es que Alonso es un irresponsable. Es que Alonso no hace esto. Es que yo no lo eduqué para que se portara de esa manera. Con el paso de los años pudimos notar que esta familia vivió tantas situaciones sumamente difíciles. Ahora acaban de perder en muy poco tiempo a dos miembros muy importantes. Por eso nosotros con mucho respeto le mandamos nuestras condolencias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.